a propósito de las actividades que tenemos para recomendarles se estrena voces secretas en la casa de la cultura de general madariaga y tenemos la posibilidad de hablar con su creador rodo carnevale que tiene la gentileza atendernos rodo lautaro de canal 2 de pinamar cómo estás hola lautaro cómo estás todo bien bueno si se va a estrenar la película en voces secretas en el espacio inca de general madariaga se va a proyectar el jueves 22 a las 21 horas viernes 23 a las 21 horas domingo a las 18 horas miércoles 21 horas de la próxima semana quien vaya al espacio inca un espacio que recomendamos porque ha sido renovado hace pocos años es un gran lugar que tiene una excelente tecnología se va a encontrar con qué tipo de película mira es una película que es un thriller es un policial es la historia de un crimen es la historia de marta colombo una criminalista que junto al oficial alberto rodríguez y el comisario benítez investigan el asesinato de un exitoso y odiado empresario y bueno y la investigación revela hechos un poco atroces y resulta que los sospechosos son varios y cuesta descubrir quién es quién fue el asesino donde transcurre el hecho en un pueblo de en un pueblo de argentina de los años en los años 70 la película fue rodada en dolores y en la plata y bueno la película está protagonizada por martina guzmán gerardo romano con la participación de rolli serrano también actores como andrea ferrati claudio santorelli tupac larriera ese que el castaño y bueno es una película que dura aproximadamente 85 minutos y es de misterio y trata sobre esto no sobre el crimen de fermín lópez que es empresario y bueno no se sabe qué va a pasar quién es el culpable si va habrá condena y y bueno es una linda peli como para poder compartir ahí en madariaga con todos ustedes ojalá que podamos compartirla a pesar de digamos desde la pandemia que hay que seguir cuidándose y y bueno te agradezco a lautaron también por el espacio siempre este tipo de películas tienen una vuelta de tuerca este unido y vuelta con lo que es lo justo más allá de la aplicación de las normas jurídicas o la justicia este fermín es un santo o un demonio hay empatía con 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 el criminal este o con el asesino no no es un es un demonio es un déspota es un patriarca es un odiado que realmente digamos cuando comienza en la investigación marta colombo que es el personaje de martina guzmán comienza a encontrarse con con hechos que realmente atroces y es una película que tiene una mirada también desde el lado de la mujer no y habla sobre la justicia en el caso de 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 este digamos de estos temas no que hoy están también muy muy presentes no bueno rodo deseamos mucha amar y te agradecemos como siempre la gentileza del diálogo bueno muchas muchas gracias 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 gracias